Son ocho los trabajadores de la Secretaría de Salud que fueron sacados de la localidad El Durazno, en el municipio de Tamazula, luego de que un grupo armado ingresó al hospital para ejecutar a cuatro personas. Eduardo Díaz Juárez, secretario de Salud, señaló que la atención a los pobladores está garantizada, pues los médicos y enfermeras que son de la región están atendiendo el hospital, mientras que el personal que se retiró del lugar era originario de la capital. Bueno, ahí es un tema que tendrá que ver las instancias correspondientes, Secretaría General de Gobierno tendrá que ver todo el tema de seguridad por aquel rumbo. Yo solamente decirles que está garantizada la atención en aquel hospital. Hay gente, hay médicos, hay enfermeras que son de allá de la región, que están allá en aquel sitio y que ellos están atendiendo en forma puntual. Eso lo estamos monitorizando diariamente. Por otro lado, decirles que primero está la seguridad de nuestro personal, de nuestros médicos, de nuestras enfermeras. Es una situación desagradable, por supuesto, es una situación preocupante, en donde la indicación y el respaldo que nos dio el gobernador es por nuestros médicos y enfermeras, que son de aquí de la capital, fuéramos por ellos de inmediato, los trajéramos para que tuvieran y sobre todo para que sus familias estén también tranquilos, porque también era una situación en la que no se sabía qué había sucedido. Y decirles que afortunadamente nadie del personal de salud resultó con algún daño por esta circunstancia. Sí, siguen trabajando, ellos siguen trabajando, están atendiendo, le digo, el personal que está allá, muchos de ellos allá viven, de allá son, del Durango, y es el personal que nos ha estado apoyando y agradezco yo sinceramente esa disponibilidad que tienen nuestros compañeros de allá del Durango para seguir trabajando y seguir haciéndole frente a toda esta parte de la demanda en materia de salud que se tiene, dada la ausencia de estos elementos que nosotros nos trajimos aquí a Durango. ¡Gracias!